Estamos acá haciendo esta entrega pública de esta importante dotación que, como bien lo ha mencionado el doctor, se ha ido gestionando de manera consecutiva y aportando también con un análisis institucional a la importancia de lo que significa poder contar con todos estos insumos para poder generar una atención efectiva como tiene que ser el servicio de emergencias. Estos insumos lo que asume es poder mostrarle a la población en general nuestro compromiso institucional, la calidad de servicio que ustedes presten, la vocación de servicio que ustedes presten en cada una de las atenciones, en cada uno de los servicios a través del área de emergencias, va también de mostrarle a la población la calidad de profesionales y de funcionarios públicos que tenemos en nuestro municipio.